Está muy claro lo que dice el Códice de Chimal Pogo, y lo dice claramente que se organizaban en bloques de 13x52 a 7x52 en otras palabras, tienen una estructura de 1040 años que es así y esta estructura, en primera instancia, tenía este diseño anterior que coincidía, o más bien, que se sobreponía a otro diseño completamente regular que era así este es lo que mide 6.76, este es lo que mide 3.64 pero este mide 520 y este mide 510 eso es, digamos, el fundamento de la organización interna del ciclo que se conjugan otros tres ciclos a ver, ¿qué ciclo se conjugan en 1040 años? el Chupoali, el Chihuitl, el Chupoali, ¿y qué más? el otro Chihuitl, el otro Chihuitl, que es el año de la... no, el de Venus todavía no yo estoy sincronizando en 1040 años, 260 tonales más 365 días, más el año todo bien, si además yo le quiero sincronizar 584 días ¿cuántos tengo que sumar? ¿cuántos años? si además quiero sincronizar el ciclo de Venus ciclo de alistamiento de Venus 5200 años y si además quiero sumar el ciclo de tránsitos solares de Venus 26.000 años ¿bien? son módulos, digamos fíjense que hasta aquí no es teórico hasta aquí no es teórico es la conclusión lógica de lo que dicen las fuentes si las fuentes te dicen 2 más 2 sabes que no es necesario que dieran 4 ¿bien? si son 260 tonales y 365 días más 584 días lo demás sale fácil lo teórico es lo que viene a continuación ¿pero tienes alguna pregunta? este con esto yo creo que ya terminamos el tiempo asignado en esta clase Vicente, ¿tú tienes algo? ¿para hoy? ¿qué va? los juegos ¿juegos pragmáticos? ah, perfecto, eso está muy bien para la clase siguiente vamos a trabajar los ajustes astro... oh, no, 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 no